En este video vamos a hablar del equilibrio del mercado. Cuando hablamos del equilibrio del mercado, entonces tenemos que incluir tanto la curva de demanda como la curva de oferta por un bien. Entonces, supongamos que en un determinado momento se da un precio bajo. Este precio P1 supongamos que es un precio bajo. A este precio bajo, entonces la cantidad demandada va a ser elevada. El consumidor va a llegar a la tienda, al supermercado y va a observar que el precio es bajo y va a demandar entonces una cantidad alta. Pero a este precio tan bajo, la cantidad ofrecida va a ser poca, porque para el productor no va a ser muy rentable, no va a ser atractivo como negocio producir a un precio tan bajo. Entonces nos encontramos con que la cantidad demandada supera a la cantidad ofrecida y por lo tanto vamos a tener aquí una escasez. ¿Qué va a pasar entonces con respecto a esta escasez? Bueno, entonces el precio va a tender a subir. Como los consumidores son más que los oferentes o la cantidad demandada es mayor que la ofrecida, los consumidores van a tender a estar dispuestos a pagar un precio mayor con tal de conseguir el bien. El precio entonces se empieza a elevar hasta que podríamos llegar a un cierto precio en el cual la cantidad ofrecida y la demandada son iguales y entonces en este precio tenemos que no hay escasez. Ahora bien, vamos a ver nuevamente la demanda, la oferta y supongamos que se presenta un precio alto. Un precio como P1 es un precio supongamos que es relativamente alto. A este precio alto, entonces la cantidad ofrecida es mucha. Los oferentes encuentran que ese precio es atractivo, que el negocio sería bueno y empiezan a producir una mayor cantidad. Pero los consumidores encuentran que el producto es muy caro y demandan una cantidad menor. Entonces, en un caso como este, más bien hay un exceso de oferta, hay una cantidad excedente. Y el producto entonces empieza a quedarse en los estantes de los supermercados, de las tiendas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, el precio va a tender a bajar. Estos oferentes van a decir, bueno, si lo vendemos un poco más barato, la gente lo va a empezar a comprar. Los consumidores empiezan a comprarlo. Y el precio empezará a bajar hasta que pudiéramos llegar a un precio en el cual la cantidad ofrecida y la demandada sean la misma, de manera tal que no haya ningún exceso. Entonces nos encontramos con que es posible que haya un precio tal que no haya ni exceso ni escasez. A un precio que podríamos llamar P sub E, hay una cantidad Q sub E tal que no hay escasez ni exceso. La cantidad ofrecida y la demandada son exactamente iguales. Entonces a este punto le vamos a llamar el punto de equilibrio. Tenemos entonces que este precio P sub E es el precio de equilibrio y la cantidad Q sub E es la cantidad de equilibrio. Y el mercado normalmente va a tender a alcanzar el equilibrio. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se afecta el equilibrio del mercado ante cambios en la oferta o en la demanda de un bien? Bien, entonces supongamos que tenemos el mercado en un punto de equilibrio inicial y que se da un aumento en la demanda. Por alguna razón digamos que aumenta el ingreso del consumidor y entonces tenemos un aumento en la demanda. Se desplaza la curva de demanda hacia la derecha. Entonces vamos a tener que ahora la oferta y la demanda se intersecan en un nuevo punto. Vamos a tener un nuevo punto de equilibrio en el cual el precio va a ser mayor y la cantidad también va a ser mayor. Entonces ha aumentado el precio de equilibrio y ha aumentado la cantidad de equilibrio. Esto va a tender a ocurrir ante aumentos en la demanda. Ahora regresemos a nuestro punto de equilibrio inicial. ¿Qué pasaría si lo que se da es una disminución de la demanda? Entonces la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Ahora vamos a tener que la demanda se cruza con la oferta en un nuevo punto. Un punto más abajo y más hacia la izquierda. Lo cual nos da entonces un nuevo equilibrio del mercado. En este nuevo punto de equilibrio tenemos un nuevo precio y una nueva cantidad. Este nuevo precio es un precio inferior y la cantidad también es una cantidad inferior. O sea que ante una disminución en la demanda tiende a disminuir el precio y tiende a disminuir la cantidad de equilibrio en el mercado. Regresando a nuestro punto de equilibrio inicial. Supongamos ahora que lo que se da es un aumento de la oferta. Entonces la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. La curva de oferta interseca la curva de demanda en un punto más hacia la derecha y más hacia abajo. Y entonces tenemos un nuevo punto de equilibrio. En este nuevo punto de equilibrio el precio es más bajo y la cantidad es mayor. Entonces tenemos que disminuir el precio y aumenta la cantidad. Ahora el equilibrio se da a un precio más bajo y a una cantidad mayor. Otra vez estamos en el punto de equilibrio inicial. Vamos ahora a suponer que disminuye la oferta. Entonces la oferta se desplaza hacia la izquierda. Ante este desplazamiento de la izquierda el nuevo punto de equilibrio se ubica más hacia la izquierda y más hacia arriba. Resultando entonces en un precio más alto y en una cantidad inferior. Así que aumenta el precio de equilibrio y disminuye entonces la cantidad de equilibrio del mercado. Muchas gracias. En nuestro siguiente video vamos a seguir dando ejemplos acerca del equilibrio del mercado. Visite nuestra página www.auladeeconomia.com para más información. Gracias. 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 Gracias.